El propósito se encuentra trabajando. Valoras cada recompensa porque aprendiste a merecerlas. No compites con nadie porque sabes cuál es tu lugar. Y sabes que para llegar a tus metas, tienes que seguir avanzando. Encuentra versatilidad, eficiencia y rendimiento a tu alcance en la nueva línea Chevrolet S10 Max. Trabaja para ti. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes esta noche totalmente en vivo para que conozcamos juntos la nueva línea de pick-ups Chevrolet S10 Max. Una pick-up que considero que ha marcado historia aquí en México y la marca tuvo un gran acierto para regresarla al mercado. También los invitamos a conocer a una de nuestras sucursales de Grupo Chevy. Ahora se integran Chevy Santa Fe y Chevy Interlomas con una nueva administración. Los esperamos. Si hablamos de versatilidad, hablamos de Chevrolet S10 Max porque es una pick-up diseñada exclusivamente para cada tipo de trabajo. Para este trabajo duro, este trabajo pesado, esos terrenos súper complicados. Entonces, la podemos encontrar en diferentes versiones, que son chasis cabina, cabina regular y doble cabina. Pero, ¿qué creen? Que eso no es todo. Porque en nuestra versión tope de gama tenemos una pick-up 4x4, doble cabina y es turbo eficiente. ¿Qué más podemos pedir si lo tenemos todo con estas pick-ups? Ha llegado el momento de conocer nuestras versiones de Chevrolet S10 Max. ¿Y qué les parece si comenzamos con esta, que es chasis cabina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wow, está padrísima esta chasis cabina. Como pueden ver, es un diseño bastante equilibrado en lo que es la parrilla. Podemos apreciar enfrente todo lo que es la fascia en color negro, que es exclusivo de estas pick-ups que son todo terreno, ¿verdad? Y también pueden ver lo que son los faros en halógeno con ajuste de altura. Bajo este cofre hay un motor de 2.4 litros, 4 cilindros, con 141 caballos de fuerza y 148 libras-pie de torque. Podemos ver que cuenta con rim de aluminio de 16 pulgadas y también están integradas llantas Hankook, que son llantas con gran tecnología y con un gran diseño para soportar estas cargas pesadas en terrenos súper complicados. Y también podemos ver lo que son los espejos y las manijas en color negro. Pero algo que está súper padrísimo es que también tenemos la luz direccional integrada a los espejos. En esta parte podemos apreciar lo que es su luz de freno y también podemos ver que tiene de capacidad de arrastre lo que es hasta más de una tonelada. Ha llegado el momento de conocerla por dentro y de verdad que es bastante cómoda para este trabajo del diario. Es súper confortable y lo tiene todo. Tenemos espejos y vidrios eléctricos. Tenemos todo lo que es nuestra conexión de radio, USB, nuestro aire acondicionado, una guantera que tiene llave por cuestión de seguridad. Y también tenemos lo que son los asientos en tela que están padrísimos. Ahora ha llegado el momento de conocer otra de las versiones de Chevrolet S10 Max. ¿A quién le tocará? Así es, a cabina regular. Padrísima que está esta pick-up, insisto, es una pick-up diseñada para estos terrenos difíciles, súper complicados, todo terreno. Por lo cual también cuenta en la parte de enfrente con la fascia totalmente en negra que nos ayuda a la protección de nuestra carrocería. ¿Y qué me dicen de sus luces? Que son en halógeno con ajuste de altura. Muchos se estarán preguntando, ¿cuál es el alma de esta pick-up? Así es, es un motor de 2.4 litros, 4 cilindros, con 141 caballos de fuerza y 148 libras pie de torque. Resaltando los rines de aluminio de 16 pulgadas. Y también podemos ver que tiene lo que son manijas y espejos en negro. También estos incluyen lo que es una luz direccional. Y podemos ver en la parte de la caja que ya tenemos lo que son los ganchos de sujeción. Que nos permiten que nuestra carga vaya 100% segura. En la parte de atrás podemos apreciar lo que son nuestros escalones auxiliares. Que nos permiten accesar de una manera súper rápida a la caja. Esto ya es muy exclusivo de la marca. Y también podemos ver lo que es una protección en el medallón. Está padrísimo todo lo que tiene esta Chevrolet S10. Vean todos estos compartimientos que tiene. Portavasos, para las tarjetas, para las carteras. ¿Y qué me dicen de este cenicero que está adentro? Para aquellas personas que les gusta fumar. Cuenta también con lo que es el aire acondicionado con ajuste manual. Y también lo que es su volante es ajustable en cuestión de altura. Entonces, pues todo esto está padrísimo. Ha llegado el momento de conocer nuestra versión tope de gama. Que es una pick up que lo tiene todo. Tiene seguridad, tecnología y es súper confortable. Si ya les habían gustado nuestras dos versiones anteriores. Pues que creen que les va a encantar esta 4x4. Así que vamos a conocerla. Una pick up espectacular. Vean, podemos apreciar lo que es la fascia al color de la carrocería. Tenemos sus faros en halógeno con ajuste manual. Y la parrilla ya viene con esos contornos en cromo. Tenemos bajo este cofre un motor de 2.0 litros. Cuatro cilindros turbo eficiente. Con 218 caballos de fuerza y 258 libras pie de torque. Todo esto acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades. Esta pick up tiene rim de aluminio de 16 pulgadas. Y también cuenta con llantas cooper. Unas llantas diseñadas exclusivamente para esta carga pesada y terrenos difíciles. También podemos ver lo que son los espejos y manijas al color de la carrocería. Junto con su doble cabina. Y en la parte de la caja podemos apreciar los ganchos de sujeción. Que nos van a permitir transportar lo que sea y 100% seguro. Y no puede faltar lo que es nuestro emblema de 4x4. En esta versión 4x4 tenemos lo que es el spray off bed liner. El cual nos ayuda a proteger nuestra caja de daño. Wow, estoy impactada de todo lo que tiene esta pick up 4x4. Vean, tenemos lo que es una pantalla digital de 10 pulgadas. El aire acondicionado automático. Y pues también ya tenemos más botones. Como es el del stability track y el del ascenso y descenso de pendientes. Y que me dicen del volante. Que también ya es multifuncional. Pero que creen. Que también tenemos más compartimientos dentro de esta S10 Max. Y eso lo hace magnífico. Vean el lado de acá. El cual ya tenemos un portavasos. Pero eso no es todo. Que me dicen de los asientos en negro. Con costuras en rojo. Que la hacen tener un diseño aún más deportivo. En la parte de atrás. Tiene un espacio bastante cómodo. También cuenta con salidas de aire acondicionado. Escoda eléctrica. Y que me dicen de esta luz. Que también ya viene para los pasajeros. Chevrolet S10 Max. Si. Es una pick up enfocada para el trabajo. Sin embargo. Es una pick up bastante cómoda. Con gran seguridad. Y un buen rendimiento de combustible. Que esperan. Y vengan a visitarlos. A una de nuestras sucursales. De grupo Chevy. Nuestras nuevas sucursales. Chevy Santa Fe. Y Chevy Interlomas. Vengan. Hagan su prueba de manejo. Y sean parte de toda esta experiencia. De Chevrolet S10 Max. Ha sido un placer estar con ustedes. Esta noche. Nos vemos pronto. Ya. stellen. Hagan asks. Y hay algo importante? Sí. Tú quieres. Abrir aAR. No. Pero si acuerdos tower. En. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.